Bueno, acabo de terminar la Maratón Héroes de Malvinas, estamos aquí con Susana Benítez en lo que es la Asociación Vecinal Alto Privado Norte en la ciudad de Río Cuarto hoy primero de abril, bueno, con tu truco, no sé, Susana, importante hoy porque bueno en Río Cuarto, tu ciudad, una carrera que la ganaste muy bien y te vimos muy cómoda en todo el recorrido. Sí, estoy contenta por haber participado, por haber podido participar otros años no se me daba porque por ahí estaba comprometida en otras carreras y la verdad que es muy lindo, muy lindo es correr en tu ciudad, siempre me gusta participar de las que puedo y bueno, contenta, feliz de haber podido participar. Bueno, hablamos con Susana un poco de la trayectoria de su carrera deportiva en este año 2012, un año por supuesto que viene con muchas fechas, mucho calendario, Susana Benítez el año pasado, bueno, tuviste una destacada actuación como todos sabemos, ¿cierto? en el 2011, con victorias resonantes en el calendario nacional del running del atletismo argentino. Para este año, ¿cómo ves tu futuro de ahora en más? Bueno, la verdad que estoy en una etapa de tranqui porque he vuelto de la altura, en febrero estuve y estoy remontando un poco de velocidad, estoy pasando por una etapa en la cual no me la esperaba, pensaba haber vuelto con más energía, con más fila, pero me pasó algo en mi salud que, bueno, me ha llevado a demorarme un poco en recuperarme y la verdad que espero poder participar en Contornios de Ranquero en Río Cuarto o poder ir a fila y después, a partir de ahí, ya estamos viendo la posibilidad de competir en Rosario en la media maratón y, bueno, y después sí, el calendario. Sí, la verdad que, bueno, como le decimos a la audiencia, a usted, de Apuro Deportes, que nos sigue siempre, hay un calendario realmente extenso. Es decir que, bueno, en abril será un mes de plena preparación y futuras competencias para ver mayo y de aquí, por supuesto, ya un poco tomando y retomando la responsabilidad deportiva que tiene Susana Benítez, también de representar el Río Cuarto, por supuesto, y a la gente que te acompaña, la gente que te ayuda en este año de la educación. Nosotros te tenemos que agradecer desde aquí, desde el punto mismo de llegada de la Asociación Misional Alto Pruido Norte, por esta victoria hoy resonante tuya. ¿Por qué decimos resonante? Porque no es nada más ni nada menos que 10 años de esta edición, una carrera que todo el mundo la espera y en homenaje a una fecha muy importante y característica que son los 10 años de los veteranos héroes de Malvinas. Y vos, jerarquizando también la competencia. Claro. Bueno, muchísimas gracias a vos y la verdad que sí, es una fecha muy movida, todo muy emotivo lo que es, se trata de los hijos Malvinas y más que todos nuestros héroes que fueron, inocentes ellos, y la verdad que es muy lindo, muy lindo todo. Hemos pasado una linda tarde. Bueno, una linda tarde como dice Susana Benítez y seguimos con más A Puro Deporte y Deporte por Deportista, aquí junto a usted.